Este es mi colegio. Está ubicado en la hermosa y colonial ciudad de Santiago de Querétaro, en México, y lleva su nombre en honor a Fray Luis de León, religioso Agustino Recoleto, quien fue poeta, escritor, teólogo y humanista, nacido en Belmonte, España, en el año de 1527. La primera piedra del Colegio Fray Luis de León se colocó el 23 de octubre de 1969, y no fue hasta el año de 1970 que se inaugura y se bendice el edificio. Quiere decir que este ciclo escolar 2020-2021 cumple sus 50 años de existir. Inicia con la sección de primaria y primero de secundaria con un total de 400 alumnos. Fue considerado como un colegio innovador por abrir con grupos mixtos, cuando en ese entonces, en la ciudad de Querétaro, existían solo colegios de mujeres o de hombres. El 1973 comienza a funcionar la sección preparatoria, obteniendo su incorporación a la Universidad Nacional Autónoma de México y convirtiéndose así en una de las mejores opciones de bachillerato en el Estado. El colegio crece en calidad, prestigio y tamaño, siendo así que en 1992 se inaugura el Auditorio Fray Luis de León con capacidad para 2.500 personas, enorme recinto en el que se desarrollan diferentes eventos y reuniones de toda la comunidad educativa. Nuestra matrícula también va creciendo y los espacios se vuelven insuficientes. Es por ello que los frailes directivos toman la decisión en el año 2000 de ampliar el edificio de secundaria y preparatoria, construyéndose más salones de clase, la biblioteca, el salón de actividades estéticas, la cafetería, la sala de cómputo y el Auditorio Audiovisual Santo Tomás de Villanueva. En el año 2005 se inicia la construcción de un hermoso, cómodo y amplio edificio, el preescolar. Bellas áreas verdes enmarcan a esta peculiar sección. Los salones cuentan en su interior con un sanitario, además de una pequeña área verde, donde los alumnos continúan su conocimiento sobre el medio ambiente y lo utilizan como otro espacio de convivencia y aprendizaje. Cinco años más tarde, en el año 2011, esta sección ya cuenta con el grado de maternal. Un momento importante en la historia del colegio sucede en el año 2007, pues obtiene la certificación de la calidad por parte de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Y un año más tarde, los frailes brindan su confianza a los laicos, nombrando a la primera directora general. En el 2009 iniciamos un nuevo sueño con el grado opcional de preprimaria, incluido en la sección de primaria. La obra social de la Orden de Agustinos Recoletos se expande de manera acertada, cuando en el año 2010 inicia el proyecto de la Secundaria Vespertina apoyando a niños de bajos recursos. A esta sección se le conoce ahora como la joya de nuestra escuela. Algunos de estos alumnos obtienen el privilegio de continuar sus estudios hacia la misma preparatoria por medio de una beca que se otorga por su excelente aprovechamiento y su actitud frailo. Un paso importante y significativo en las cuestiones de enseñanza y aprendizaje de nuestra escuela en las secciones de preescolar y primaria se da en el mes de mayo del año 2011, pues se presenta oficialmente la Alianza con Uno Internacional, empresa que apuesta por la metodología enfocada en el desarrollo de habilidades y competencias, utilizando la nueva tecnología digital. En marzo de 2012, un año después, se une la secundaria a tan ambicioso e innovador proyecto. 2013 es el año donde se construye la nueva Biblioteca San Agustín para las secciones de secundaria y preparatoria, y no es sino hasta el año 2014 que se construye el oratorio, un espacio especial en donde se realizan diversas actividades de la comunidad educativa que propician un entorno evangelizador como colegio en pastoral. De las últimas novedades en construcción y con el fin de ofrecer mayores espacios de aprendizaje, se edifica una nueva zona sobre la Biblioteca San Agustín como una extensión más del edificio de preparatoria y secundaria, dando oportunidad a la creación de más salones, nuevos cubículos para atención de los alumnos, así como de una innovadora sala de cómputo. Hoy por hoy, nuestras cuatro secciones cuentan con el llamado Ambiente Digital, que consiste en revestir las aulas con red inalámbrica y cañones de alta definición. Gracias a la metodología de Uno Internacional, preescolar, primaria y secundaria, pueden disfrutar de herramientas tecnológicas para el aprendizaje como es el uso de iPad, salas educativas complementarias como las salas Maker y materiales digitales y electrónicos como drones, visores de realidad virtual, herramientas de fotografía, audio y video como apoyo para proyectos y trabajos. Asimismo, la preparatoria implementa la plataforma para el desarrollo de habilidades llamada ProGrentis. Todo esto incrementa el valor educativo que ofrece actualmente nuestra escuela, colocándola como un colegio innovador a sus 50 años de trayectoria. Es importante mencionar la estructura de nuestra organización. El Colegio Fray Luis de León está dirigido por nuestros queridos frailes Agustinos Recoletos, quienes apoyan el proyecto educativo, siendo su presencia de gran motivación para toda la comunidad escolar. Ellos forman parte del equipo directivo de nuestra escuela, junto con la directora general y las cuatro directoras de sección. Existe también un equipo docente sólido y de gran permanencia, comprometido con la educación. Se cuenta además con departamentos de servicio educativo, como la coordinación de inglés, la coordinación de deportes, la coordinación de artísticas, el departamento de pastoral, el área administrativa, así como el área de personal de intendencia y mantenimiento. Todo este gran equipo abrazamos la hermosa filosofía agustiniana, siguiendo el ideario y la pedagogía en sus cuatro dimensiones, moral, espiritual, intelectual y de la voluntad. Ahora, como parte de la gran adaptación a las circunstancias vividas en la contingencia sanitaria mundial y para continuar con su gran misión educativa, la escuela se prepara e implementa acciones en la modalidad virtual con gran organización y compromiso de parte de sus autoridades y docentes. Estamos cerca de los padres de familia, quienes son el apoyo en las cuestiones de educación desde casa y además responsables de hábitos y actitudes positivos que se continúan y refuerzan, por supuesto, en la escuela. Así es como actualmente se atiende una matrícula de casi 1,600 alumnos divididos en las cuatro secciones. Preescolar con 137 alumnos, primaria con 595, que es la sección con mayor población y en la que tiene el grado de preprimaria, secundaria matutina con 385 alumnos y secundaria vespertina, nuestra joya en la acción social, con 84 alumnos. Y por último, la sección de preparatoria con 393 alumnos. Somos escuela en pastoral y por ello, nos guiamos por el lema de este ciclo, Busquemos Juntos la Verdad, caminando siempre en comunidad y dirigidos por el equipo de la pastoral del colegio. Este mismo, atraviesa como una columna vertebral todas las áreas, permeando en los planes y programas y vida cotidiana el mensaje de San Agustín y las líneas pedagógicas de la Orden para hacer realidad la propia visión y misión de construir una comunidad más fraterna y solidaria en los valores cristianos y agustinianos. Esta es nuestra escuela, el Fray Luis de León, en donde tenemos siempre los brazos abiertos para recibirlos. Aquí somos frailos porque vivimos los valores de fraternidad, responsabilidad, alegría, interioridad, libertad, oración y servicio, valores que caracterizan a la gran familia Agustino Recoleta. Somos escuela de corazón agustiniano, atravesado por la flecha de la esperanza que surque el horizonte de la ciencia y el amor, siempre viviendo juntos nuestro lema, la experiencia de crecer en comunidad.